El mundo va a salir, la guerra está en el mundo En mi situación, una desolación Soy como Lamento, Lamento Boliviano Es mi intención y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy así, borracho y loco Y mi corazón y yo no, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Que las noches vienes en la cama Que los diacates se van a trazar Y yo estoy así, borracho y loco Y yo estoy así, borracho y loco Y mi corazón y yo no, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Que las noches vienes en la cama Que los diacates se van a trazar Y yo estoy así, borracho y loco Y mi corazón y yo no, siempre brillará Y yo estoy así, borracho y loco 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 Y yo estoy así, borracho y loco